Quisiera darle las gracias al Banco Popular y a los organizadores de este evento por hacer que esto fuera posible. Realmente ha sido una experiencia inolvidable, chulísima el compartir. De aquí yo hice muchísimos amigos que no conocía. Y ojalá lo puedan hacer otra vez y qué bueno que una institución como el Popular se anime a hacer cosas como esta. ¡Gracias!